Vamos a comenzar el pleno de 30 de noviembre de 2011 de carácter ordinario, pasando recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Manolo Tamargo se ausenta por enfermedad y Manolo Benito vendrá en diez minutos. Gracias. Partido Popular. Completo. Bien. Primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 31 de octubre de 2011. Acta ordinaria número 15. ¿Alguna objeción? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Expediente 1285-2011. Designación de representantes de la corporación en órganos colegiados externos. Escrito presentado por el Grupo Municipal Foro Asturias de cambio de representantes en el Consejo Rector de Cultura y en el Consejo Rector de Deportes. Habíamos puesto que en el Consejo Rector de Deportes iba el señor Raúl Vázquez y va a ser en vez de Raúl Vázquez lo vamos a sustituir por Miguel de Benito Jiménez. El escrito del portavoz del Grupo Municipal Foro Asturias de 2 de noviembre de 2011. Que por medio del presente escrito comunica los cambios debido a motivos organizativos de los representantes de Foro Asturias Castrillón en los siguientes órganos municipales. Consejo Rector de Cultura cesa don Fernando Fernández Peña Rodríguez y pasa a ser representante don Miguel Benito Jiménez. Consejo Rector de Deportes cesan don José Jorge Ángel Rodríguez y don Teodoro Ramón Pozo Muñiz y pasan a ser representantes don Manuel Antonio López Tamargo y don Miguel de Benito Jiménez. No vas a dar cuenta. Bien, esto es dar cuenta simplemente. Pasamos al siguiente punto, resoluciones judiciales dar cuenta. Sentencia 262 barra 2011 de 20 de octubre del 2011 del juzgado contencioso administrativo número 5 de Oviedo dictada en el procedimiento abreviado 452 barra 2010 interpuesto por don Jesús Blanco Fernández frente a desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto contra resolución de alcaldía de 27 de mayo del 2010. En el fallo, estima el recurso contencioso interpuesto por don Jesús Blanco Fernández contra desestimación por silencio del recurso de reposición formulado contra resolución del Ayuntamiento de 27 de mayo del 2010, declarando la disconformidad derecho del acto administrativo impugnado y su anulación reponiendo al actor al puesto de conserje del Colegio Público del Vallín sin especial pronunciamiento sobre las costas. Por otra parte, la sentencia 209 barra 2011 de 13 de octubre del 2011 del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo dictada en el procedimiento ordinario 374 barra 2010 interpuesto por doña Palmira Ransoto frente a desestimación por silencio de la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial efectuada en el expediente 2131 barra 2008. En el fallo, desestima el recurso contencioso administrativo contra la asestimación presunta por parte del silencio de la reclamación de responsabilidad por ser conforme a derecho. Todo ello sin imposición de cuestas de vengadas en una de las partes. Siguiente punto, expediente 451 barra 2011, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2011. La propuesta de la Concejalía de Hacienda de 17 de noviembre del 2011, que en el apartado de dispositivo único, dice lo siguiente. Aprobar las facturas relacionadas anteriormente por un importe total de 148.400 euros con 80 céntimos de euro con carga a las partidas presupuestarias indicadas. ¿Alguna intervención? Sí, señor Galán. Creo que la suma de esas cantidades no coincide con la literatura. La suma son 50.000 euros, me parece que son 50.000 euros la suma de las facturas pendientes. Pues que le eche un vistazo al interventor y se rectifique, entonces. Gracias. Gracias. El señor Galán dice que no coincide el total con las facturas, con los importes que vienen ahí. Lo comprobamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna intervención más? ¿Votos a favor? Ocho izquierda unida, tres partidos socialistas, dos foros, votos en contra, abstenciones, seis partidos públicos. Y en siguiente punto, expediente 186 barra 2011, informes de tesorería e intervención de la ley de medidas contra la morosidad en operaciones comerciales. Gracias. El informe emitido por la tesorería municipal del 21 de noviembre del 2011, que dice lo siguiente. El presente informe se emite al amparo del expuesto en el artículo 4.3 de la ley 15 barra 2010 de 5 de julio de modificación de la ley 3 barra 2004 del 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El citado al capítulo establece que los tesoreros elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. El plazo de las obligaciones previsto en el artículo 200.4 de la ley 30 barra 2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria octava de dicha ley de contratos desde el día 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del mismo año, será de 50 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. Con anterioridad a dicha fecha, el plazo de pago será de 55 días. En base a lo expuesto, se acompañan al presente anexo 1 y 2, que contienen las relaciones siguientes. Anexo 1, relación de facturas que a 30 de septiembre del 2011 no han llegado a fase de reconocimiento de la obligación y que a dicha fecha superan el plazo de pago en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 200 de la ley de contratos del sector público, que ascienden a un total de 1.277.315,56 euros. Anexo 2, relación de facturas que a fecha de 30 de septiembre del 2011 han llegado ya a la fase de reconocimiento de la obligación y que a dicha fecha superan el plazo de pago en los términos previstos en el artículo 4 del artículo 200 de la ley de contratos del sector público, que ascienden a un total de 2.924.266,24 euros. Es de destacar el incremento de la cifra de obligaciones pendientes de pago a la fecha del presente informe, que ha pasado de 456.425,83 euros en el último emitido a la cantidad de 2.924.266,24 euros. Ello es debido, por un lado, a las tensiones de tesorería derivadas tanto de las subvenciones que a la fecha la comunidad autónoma del Principado de Asturias no ha abonado aún al Ayuntamiento y que ascienden a 1.086.607,57, cantidades estas que se corresponden con subvenciones ya justificadas de conformidad por el Ayuntamiento y cuya tramitación al Principado de Asturias ha finalizado quedando pendiente únicamente el pago de las mismas por parte de la tesorería de la comunidad. Y, por otro, a la necesidad de adelantar el pago de obligaciones correspondientes al proyecto de desarrollo sostenible para la recuperación del patrimonio histórico, industrial y el entorno litoral de Castrillón financiado con fondos FEDER. Sin embargo, a juicio de la funcionaria que suscribe, no hay que olvidar que en la ejecución de los ingresos del ejercicio de 2011 se viene observando una disminución de los previstos en determinados conceptos que repercuten negativamente en las disponibilidades de tesorería. En algunos casos, como el de la recaudación por impuesto a actividades económicas, se estima que la desviación negativa producida se corregirá naturalmente en el próximo ejercicio, puesto que este año 2011 se han practicado devoluciones por importe de 460.613,84 euros como consecuencia de la ejecución de las sentencias que modifican la categoría de la vía pública donde se ubica la empresa, se engovea y en cristalería, y, en consecuencia, el coeficiente de situación a aplicar. Sin embargo, en otros casos, la disminución observada de no corregirse en los próximos ejercicios podría producir una falta de liquidez no ya cultural, sino estructural, por lo que serían necesarias medidas de incremento de los ingresos y de reducción del gasto para recuperar la liquidez. Puesto que para el ejercicio de 2012 no se han aprobado incrementos tributarios más allá de los que corresponden a las tarifas de suministro de agua y alcantarillado, que vienen impuestos por el pleno claso en las administrativas particulares que rigen la concesión de la gestión integral de servicios de aguas del municipio de Castrillón, a juicio de la funcionaria que suscribe, será preciso adoptar medidas de reducción de gasto. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 4 de la Ley 15-2010, de 5 de julio, el presente informe, sin prejuicio de su posible presentación y debate en el pleno de la proporción municipal, deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo hándito territorial, a los de las comunidades autónomas que, con arreglo de sus respectivos estatutos de autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Y, por otra parte, el informe emitido por la Intervención de Fondos de fecha 18 de noviembre del 2011, que dice lo siguiente. Antecedentes. Primero, lo dispuesto en el siguiente informe es de aplicación a todos los pagos entre empresas y la Administración de esta entidad local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30-2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. Así, según establece el artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 55 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. Según lo dispuesto en la disposición transitoria octava de la Ley 30-2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que establece una aplicación progresiva de estos plazos para el pago previstos en el artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 15-2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3-2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la intervención elevará a pleno relación de facturas con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su nota de acción en el registro de facturas y no se haya tramitado su reconocimiento de obligación. Para ello, se ha tomado como fecha de referencia el 30 de septiembre del 2011, de modo que en la relación que se adjunta figuran todas las facturas pendientes de aprobar, cuya fecha de registro es anterior en tres meses a la que se toma como referencia, es decir, todas las anteriores a 30 de junio del 2011. Segundo, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el pleno del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse en todo caso a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Asturias que tiene atribuida la tutela financiera de la entidad local. Y tercero, se detalla en el anexo aparte la relación de facturas que llevan más de tres meses anotadas en el registro de facturas y de las que no se ha cumplido el plazo previsto en la Ley 15-2010 para reconocimiento de la obligación y que resumen es el siguiente. Número, 123 facturas, importe, 1.112.572,28 euros. Bien, yo, efectivamente, señor Galán, son 50.619,42 euros y no 148.000, la diferencia es importante. Gracias, ¿eh? Los céntimos y coinciden, me dice el interventor. Bueno, ¿alguna intervención? Bien, pasamos al siguiente punto. Expediente 67, barra 2006, Ronda Norte, estudio informativo de la nueva carretera de conexión con el viario urbano de la margen izquierda de la ría de Avilés, Ronda Norte. La propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 24 de noviembre del 2011 en la parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, presentar alegaciones con el contenido de los informes técnicos obrantes en el expediente y transcritos en la parte expositiva del presente acuerdo al estudio informativo y al estudio de impacto ambiental de accesos a la margen izquierda del puerto de Avilés de la Consejería de Fomento… Se incorpora el señor Miguel de Benito. De la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente recibidos con fecha 14 de octubre del 2011 y número de registro de entrada en el Registro General Municipal 10.892, barra 2011. Segundo, rechazar en su totalidad y manifestar la posición de este Ayuntamiento de Castrillón al proceso seguido requiriendo alternativas funcionales equivalentes. Tercero, reclamar la consideración de la alternativa 5 del estudio informativo y de impacto ambiental de 2005 con las modificaciones señaladas en los informes técnicos respecto a sus tramos inicial y final. Cuarto, remitir el presente acuerdo así como el anexo del informe del arquitecto municipal de 22 de noviembre del 2011 a la Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres de la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente a los efectos oportunos. ¿Intervenciones? ¿Señor Quiñones? ¿Alguien más? ¿Señor Galán? ¿Quiñones? Bien, nosotros vamos a apoyar estas alegaciones por las cuestiones que vamos a razonar posteriormente. En cualquier caso, queremos hacer dos consideraciones previas, que es destacar que el mal mayor de este proyecto, que era lo que se considera aquí la alternativa 1, no es decir, la que discurría por las dunas, parte de las dunas del Espartal y colocaba un viaducto encima del enclave histórico de raíces, se ha conseguido que haya decaído en principio. Cuestión que debemos de felicitarnos todos porque todos, en alguna medida, los grupos que estábamos presentes en la anterior corporación, rechazamos ese proyecto que era irracional desde el punto de vista de los transportes y también inaceptable desde el punto de vista de Castrillón. Por tanto, el mal mayor parece que se ha evitado para nuestro Consejo y eso es satisfactorio. Por otra parte, estamos ante un proyecto que, como todos los proyectos de cierta envergadura, tiene un futuro incierto, puesto que cuando haya dinero, y ahora somos conscientes todos que hay muy poco dinero en todas las administraciones públicas, deberán acometerse seguramente y lógicamente las obras que están paralizadas, que en Asturias fundamentalmente son todo el tramo occidental de la autovía del Cantábrico y la práctica también la salida ferroviaria por los túneles de pajares con alta velocidad. Es evidente que eso van a ser obras prioritarias y que todo el resto de infraestructuras de cierta entidad, incluyendo estas, probablemente sean postergadas en el tiempo. Por tanto, es un trámite administrativo que hay que cubrir y desde el punto de vista de Castrillón hay que defender nuestros intereses, pero teniendo claro que estamos en un proyecto con un futuro incierto en cuanto al plazo de ejecución del mismo. ¿Por qué vamos a apoyar estas alegaciones? Bueno, aunque a nosotros no se nos informó previamente y mucho menos se nos consultó, como suele ser habitual por parte del actual equipo de gobierno, una vez conocidas las vamos a apoyar porque consideramos que una vez evitado el mal mayor, que era el trazado por donde cité anteriormente, pues hay que optar no por el mal menor, sino por el mejor posible. Entonces, el mal menor sería el que parece que apunta el proyecto del presentado, que es el que discurriría por la zona del Reblín, con la cantera de moto, iría a enlazar a la zona de La Plata, a la zona de La Plata, con un impacto importante de tipo medioambiental, de tipo acústico, o en zonas como Coto Carcedo, y también, pues de tipo cultural, en cuanto que interrumpe varias veces el camino de Santiago. Por otra parte, hay que recordar también que se incumple un mandato de la Junta General del Principado en el que se decía que los trazados de este proyecto viario deberían de negociarse con los ayuntamientos implicados, en este caso, no solo el de Avilés, sino también el de Castrillón. Ese sería un mal menor, pero nosotros creemos que la mejor opción sería otra. Por una parte, el Ayuntamiento de Castrillón ya presentó en su día un proyecto en el que, partiendo más o menos de la misma situación en cuanto a la salida de Avilés, iría a enlazar a la zona del Gasín en Avilés, cosa que parece que Avilés rechaza y por eso la variación del Principado en cuanto a la apuesta por el otro vial citado anteriormente. y eso sería una opción con menos impacto de todo tipo. Por otra parte, los costes están sin calcular por lo menos en el enlace que sería complejo en el vial que enlazaría en la zona de La Plata y eso que sería la razón fundamental por la que se opta por este trazado estaría cuestionado. Sin embargo, nosotros, y lo dijimos ya varias veces, yo lo dije aquí varias veces, creemos que incluso el vial tal como está propuesto en la zona de Gasín no dejaría de ser también un mal menor, puesto que lo lógico es que una vía de alta capacidad como es la salida de un puerto, como es la Ronda Norte de Avilés, debería conectar con una vía de alta capacidad que en este caso tendría que ser una autopista o una autovía. Creo que creemos que enlazarla a una variante de doble carril de baja capacidad como es la variante de Avilés sea en un lado o en otro, no deja de ser un poco chapucero, por decirlo en alguna medida, porque es meter un tráfico pesado o intenso en una vía de dos carriles con lo cual se colapsará seguramente y tendrá problemas de todo tipo. Entonces, debería de apostarse de hacer este proyecto y como ahora probablemente no urja porque no se va a hacer de inmediato, es evidente el que se cuestionara y se planteara una vía y hay posibilidades pasando al otro lado de la ría, bien por un puente, bien por un túnel, en el que se enlazara en la zona de la Tabaza con la autovía del Cantábrico y cogiera toda la margen derecha de la ría de Avilés, incluidos los polígonos industriales, el Pepa y a Ceralia. Esa creemos que aunque sea más costosa, bien mediante un túnel, bien por un viaducto, sería la salida óptima y como ahora es evidente que no se va a hacer de inmediato ninguna, pues sería el momento de reflexionar y cuestionarse en un futuro la mejor salida posible, la mejor salida posible para los tráficos portuarios de Avilés y nosotros creemos que eso sería con la primesa de enlazar con una vía de alta capacidad probablemente el trasladarlos a la margen derecha y salir recogiendo todo el tráfico de los polígonos industriales hacia una vía de alta capacidad que sería la autopista. Entonces, eso sería nuestra reflexión. Desde el punto de vista de Castrillón, apostando siempre por los intereses de Castrillón, vamos a apoyar estas alegaciones porque, ya indico, una vez evitado el mal mayor, no hay por qué también no intentar evitar el mal menor, ¿no? Pero de todas maneras nosotros llamaríamos a la reflexión para que todos los entes implicados, obviamente, ayuntamientos, pero sobre todo principado y ministerio, reflexionarán sobre, ya que no va a ser de inmediato la ejecución de esta vía, se tratara de proyectar una vía que solucione realmente la salida del puerto de Avilés y la ronda de Avilés en unas décadas y que no se colapse metiéndola en una especie de ratonera como puede ser meter esa vía en la variante Avilés enlace donde enlace, ¿no? Señor Galán. Bueno, nosotros vamos a apoyar también las alegaciones y decir al portavoz del Partido Popular de que la vía de raíces siga aquí todavía en el informe, que hay que alegar, ¿eh? Hay que alegar. Las propuestas son cuatro. Yo creo que, bueno, la anterior vez ya por unanimidad aprobamos que no queríamos la ronda norte por el municipio de Castrillón y creo que debemos de felicitar entre todos llegar a acuerdo como hemos llegado a presentar las delegaciones, ¿no? Yo entiendo de que, visto que hace unos días inauguró la parte derecha, la margen derecha del puerto de Avilés, donde va a pasar toda la carga hacia otro lado de la ría, casi estamos por seguro que no se va a construir la ronda norte ni mucho menos en este municipio. Pero, bueno, ante la duda y ante los problemas que pueden surgir en el futuro, la alcaldesa tomó las oportunas decisiones que creo que son acertadas y por eso vamos a apoyar las alegaciones. Gracias. Señor Garrido. Sí, buenas tardes. Yo no sé a qué se refiere el señor portavoz del Partido Popular cuando dice que el Gobierno actual no ha consultado con ellos. No sé si se refiere al Gobierno municipal o al Gobierno regional. Si se refiere al Gobierno municipal, decirle que lo que se estaba haciendo y lo que se hizo fue un estudio por los técnicos correspondientes porque las propuestas las tienen que elaborar los técnicos, no los políticos. Los políticos las apoyamos o no las apoyamos y es lo que se hizo, ¿no? Los técnicos de la casa elaboraron una alternativa y que al fin y al cabo lo que nosotros pretendemos y lo que pedíamos es que se contemple una nueva vía de las cinco que propone el Gobierno del Principado y la nueva vía que pedimos que se contemple es la que el Ayuntamiento de Castellón hizo la propuesta en su día. En todo caso, nosotros lo que hicimos fue convocar la comisión, la comisión correspondiente de urbanismo, se presentó en la comisión para todos los grupos a la vez y ahí entre todos discutimos y llegamos al acuerdo de lo que debía ser más importante para Castellón. Por lo tanto, no abrimos una mesa de contactos por todos los despachos de los diferentes grupos políticos porque entendíamos que no correspondía. En todo caso, si no hubo consulta de ningún tipo fue del Gobierno regional hacia este Ayuntamiento como se había acordado en su día en el Congreso de los Diputados de Asturias. En la Junta, perdón. Sí, correcto, el anterior. Yo creo que debemos de felicitarnos porque, bueno, por lo menos en una cosa que es importante para el municipio de Castellón, pues parece ser que hay unanimidad, aunque temas interesantes para el municipio de Castellón hay muchos al margen de esto. No obstante, a nivel personal, yo también soy de los que creo que por ahora y me imagino que en unos cuantos años no va a haber salida ninguna, ni las que plantean en el proyecto, ni las que nosotros vemos como alternativa, pero yo entiendo que el segundo puerto de Asturias necesita urgentemente y ya una entrada y salida rodada a su puerto. Es el segundo puerto importante, nos afecta a nosotros y yo lo que pediría es al Gobierno regional que esté a la altura de las circunstancias para la comarca de Avilés y para Asturias y que busque una solución que no prejudique a nadie y que beneficie a todos. Yo creo que eso está a la pelota en manos de este Gobierno y espero que, y les exijo que estén a la altura de las circunstancias de esta comarca. Señor Benito. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros y al igual que el resto de grupos vamos a refrendar el apoyo de este informe de alegaciones porque lo consideramos necesario, justo y además bien redactado en forma y contenido. una única puntualización que queríamos hacer es que entrar en las cuestiones que nos permiten desarrollar o plantear estas alegaciones que son basándonos en la propia decisión de la Junta de Principado y las afecciones medioambientales que se producen en el Consejo de Castellón no da pie a dirimir en el Pleno las posibles soluciones técnicas que nos gusten más o menos. Ahí sí que digamos que apoyo o comparto la opinión con el señor Garrido. Y por último solamente indicar que todas las peticiones que puedan hacerse o demandarse al Gobierno del Principado de Asturias entiendo que si no se hace a través de un Pleno desde luego entiendo que no es la vía y una de las vías más fáciles que podrían hacerse es a través de los representantes que ustedes tienen en el Parlamento Asturiano. Nada más. Gracias. Sí, bueno, yo por aclarar algunas cosas pero es un tema que me compete como urbanismo lo primero darle las gracias por estar todos de acuerdo yo creo que aquí hay que olvidar los partidos y hay que mirar el municipio nada más y si decirle señor Quiñones que bueno haga la crítica cuando corresponda pero yo creo que en esto todos estamos de acuerdo cuando llega este tema que nos pilla todos por sorpresa porque el otro procedimiento se había cerrado yo creo que hasta el actual Gobierno del Principado porque esto fue del último Gobierno y a última hora pues lo que se hace es ni usted ni yo ni somos arquitectos ni técnicos medioambientales ni ingenieros es pasarlo rapidísimamente a la oficina técnica para que haga los informes y las alegaciones correspondientes de hecho mañana es el último día para presentarlas y hay que salir bueno firmar ahora y salir escopetados mañana para llevarlas a Oviedo entonces como comprenderá yo vi las alegaciones vi los informes igual que usted en la en la comisión de urbanismo porque no dio al arquitecta tiempo para hacer más que lo que fue el estudio y el presentar las las alegaciones y bueno decir que efectivamente el Gobierno regional es el que hace el anteproyecto el que elige los trazados pero quien tiene que quien ejecuta esta obra será el Gobierno Nacional si es que la ejecutan y cuando se ejecute cuando haya dinero pero si hay que presentar las alegaciones porque el procedimiento está abierto y si dentro de tres años dicen pues se ejecuta hay dinero si no hemos alegado ustedes estaban de acuerdo no han alegado entonces se vaya a hacer o no nuestra obligación en defensa del municipio desde luego es presentar las alegaciones y no las redacto yo ni las hago yo ni las hace Izquierda Unida ni las hace el Gobierno ni las hacen los técnicos que es a quien compete y quien de verdad entienden de esto de todas maneras repito les agradezco mucho que ustedes estén de acuerdo y que prime el municipio antes que otra cosa votos a favor unanimidad bien siguiente punto expedientes es en no este era el de la ronda expediente dos mil cuatrocientos treinta y ocho barra dos mil once declaración institucional del día del SIDA la propuesta de la relación de bienestar social y consumo del ayuntamiento de castrillón de 22 de noviembre del 2011 dice lo siguiente exposición de motivos en 2001 la asamblea general de naciones unidas celebró por primera vez en su historia una sesión especial dedicada a un problema de salud como es la infección por VIH-SIDA la comunidad internacional se comprometió unánimemente a sacar adelante una serie de acciones a nivel nacional e internacional compromisos que asumidos también por España forman parte de la estrategia estatal del plan multisectorial frente a la infección por VIH y el SIDA 2008-2012 los objetivos principales de este plan generales de este plan siguen siendo los aprobados por la asamblea mundial de la salud en 1987 y que son prevenir nuevas infecciones reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia y movilizar y coordinar los esfuerzos actualmente en España podemos hablar de normalización porque tenemos tasas de incidencia en valores semejantes a los países de nuestro entorno contamos con acceso a la prevención y al tratamiento así como con una atención permanente a la protección de los derechos humanos pero normalización no implica que los datos sean positivos ya que la infección por VIH continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y de muerte entre 120.000 y 150.000 personas están afectadas por el VIH en España y se estima que más de una cuarta parte aún ignora que lo está produciéndose cada año más de 2.000 nuevas infecciones asimismo la vida de una persona con VIH sigue lastrada por la estigmatización igualmente asociar VIH-SIDA a determinados colectivos sociales personas prostituidas LGTBI y o drogodependientes olvidando que nos afecta a todos y a todas por igual independientemente de nuestro sexo clase social orientación sexual o color de piel nos aleja de la construcción de una sociedad en la que convivir desde el respeto en la que convivir desde el respeto y la tolerancia por ello la normalización y derechos humanos deben avanzar juntos mejorando el nivel de protección de estos últimos lo que a su vez permitirá reducir la transmisión del virus en Asturias los últimos datos sobre la epidemia VIH-SIDA demuestran que se mantiene la tendencia descendente de las infecciones VIH produciéndose más infecciones en hombres que en mujeres la principal vía de transmisión en las infecciones detestadas es la vía sexual dentro de la vía sexual en hombres la principal práctica de riesgo para la adquisición de la infección ha sido la relación homo-bisexual sin protección y en mujeres la relación heterosexual sin protección respecto a los casos de SIDA estado avanzado de la enfermedad la tendencia e incidencia de los casos de SIDA en nuestra comunidad se mantiene inferior a la tendencia nacional en el periodo 2000-2004 según datos recogidos del programa de prevención y atención a las personas afectadas por todo ello el Ayuntamiento de Castellón conocedor de la situación epidemiológica así como de los compromisos adquiridos por las administraciones estatal y autonómica desea manifestar uno su apoyo institucional y su solidaridad con todas las personas portadoras de VIH y o afectadas por el SIDA así como su disposición para luchar contra la expansión de la pandemia dos reafirmar su compromiso con la política de prevención en combinación con las estrategias de reducción de riesgos y daños y con la información epidemiológica disponible y las nuevas estrategias fundamentadas en la evidencia científica que demuestren su efectividad para lograr el objetivo de controlar la epidemia tres promover y fomentar la realización de actividades en los centros educativos y en el ámbito asociativo municipio al objeto de promover el conocimiento del VIH-SIDA sus medios de transmisión el respeto y solidaridad con las personas portadoras y el conocimiento de los mecanismos de preservación del contagio cuatro colaborar con todas aquellas entidades que entre sus objetivos tengan la promoción de la salud la prevención de conductas de riesgo así como la difusión de información sobre infecciones de transmisión sexual en concreto VIH-SIDA cinco adoptar las medidas necesarias para que se pongan a disposición de vecinos vecinas de castrillón preservativos en los centros educativos dependencias públicas centros sociales y juveniles locales privados de ocio etcétera seis instar a las autoridades sanitarias a que se continúe garantizando la asistencia sanitaria así como el acceso a retrovirales a todas las personas afectadas incluidas extranjeras refugiadas e inmigrantes ahora más que nunca es necesario tres de cada cuatro diagnósticos nuevos corresponde a una persona inmigrante siete coordinar las diversas situaciones relacionadas con el VIH-SIDA que desarrollen las administraciones públicas ONGs asociaciones y demás entidades ocho contribuir al fomento y accesibilidad a la prueba rápida de VIH-SIDA de manera anónima y gratuita mediante campañas de concienciación y sensibilización finalmente el Ayuntamiento de Castrillón desea hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que empleen los medios necesarios para evitar la transmisión de esta enfermedad así como para eliminar y rechazar cualquier conducta discriminatoria o que genere marginación de las personas afectadas por VIH-SIDA igualmente el Ayuntamiento de Castellón apoya públicamente la celebración de la cadena humana que tendrá lugar el día 1 de diciembre a las 20 horas desde la escalera de Anjijón hasta la plaza del Ayuntamiento de esta localidad organizado por el Comité Ciudadano Anticidad de Asturias e invita a toda la población a que se sume a dicha iniciativa ciudadana en muestra de su solidaridad la presente declaración deberá ser publicada en el tablón de anuncios municipal así como en la página web del Ayuntamiento de Castellón para su general de conocimiento ¿Alguna intervención? Señor Garrido Sí, es que quería dejar antes de someter la votación alguna hacer una aclaración en el sentido de algo que surgió el otro día en el debate en la en la comisión correspondiente de bienestar social esta declaración institucional que viene viene por unanimidad apoyada en la comisión de la comisión de bienestar social y que se llevó allí a propuesta de la delegación no sale como propuesta del delegado de este delegado sino viene como como a responder a una solicitud por escrito que nos pide el Comité de Asturias no antesida es decir en el expediente correspondiente donde está esta propuesta verán que hay una carta del Comité de Antesida de Asturias donde nos ruega al Ayuntamiento de Castrión dirigida que pues que hagamos una declaración institucional en apoyo a este día por lo tanto no es iniciativa yo no me pongo medallas no es iniciativa mía y que colaboramos en varios días de los que se van dando durante todo el año de estos días internacionales que hay en todo lo que se puede colaboramos con el día descapacitado colaboramos con el día de la CEMER con una charla que hubo en el ballet organizada por la propia asociación colaboramos en el día de la infancia porque lógicamente durante todo el año estamos trabajando en el plan de infancia colaboramos con el día de la violencia de género porque desde la Concejalía de Igualdad se está trabajando todo el año colaboramos desde el plan de drogas con el día sin tabaco con el día sin alcohol y luego a otra serie de asociaciones sin ánimo de lucro y relacionadas con enfermedades de distinto tipo colaboramos con ellas con lo que nos piden que básicamente son subvenciones hay un programa abierto de subvención entran en el programa ese y en función del dinero que disponemos y en función de las solicitudes pues repartimos en la medida de nuestras posibilidades y es la colaboración que tenemos es decir no negamos colaboración a nadie y apoyamos a todos lo que nos piden por lo tanto como el otro día hubo un pequeño rifi grafe si por qué no hacemos el día tal y si este día yo no tengo ningún interés en hacer un día tengo interés en hacer todos los que podamos porque yo creo que es bueno concienciamos al ciudadano con ello y en este caso lo que hemos hecho desde la concejalía es responder a esta petición de esta carta nada más los dos planteamientos que me había hecho el Partido Popular una se ha recogido y la otra entendíamos que era lo del permiso que eso no hacía falta porque incluso en ese mismo párrafo verán que también hablan de la iniciativa privada entonces lógicamente la iniciativa privada si se pone el tipo de preservativos que se decía lógicamente tiene que ser con consentimiento y en los colegios igual tiene que ser con consentimiento del director no vamos a entrar allí como Pedro por su casa porque no nos dejaría ¿alguna intervención más? ¿votos a favor? unanimidad siguiente punto manifiesto 25 de noviembre 2011 día internacional contra la violencia de género lectura de manifiesto del consejo de la mujer de Castrillón manifiesto del consejo de la mujer de Castrillón del 25 de noviembre de 2011 el consejo municipal de la mujer de Castrillón une su voz un año más a la de miles de personas hombres y mujeres que cada 25 de noviembre muestran su rechazo contra toda manifestación de violencia ejercida contra las mujeres desde su constitución en septiembre del 2009 el consejo ha recorrido un camino significativo en el objetivo común de trabajar por la igualdad y contra la violencia de género para quienes formamos parte del consejo han sido muy importantes los tiempos de reunión de debate de puesta en común de intercambio de experiencias de conocimiento mutuo de asociaciones y entidades formamos parte del consejo municipal de la mujer representantes de asociaciones de mujeres Dulce Chacón con tiempo propio Tadea Xurtir Amamantar de asociaciones vecinales Pillarno Labraña Santa María de asociaciones de jubilados y pensionistas el Carballo Labraña de la funcionalidad de secretaría de Ujitano de las secretarías de igualdad de sindicatos comisiones UGT y uso y de los grupos políticos municipales UPSOE PP y FAC hoy ponemos en valor este recorrido que desemboca en una cohesión de consejo en un conocimiento más completo y profundo del mismo para poder trabajar en el objetivo de la erradicación de toda forma de discriminación por razón de sexo por primera vez el consejo organiza los actos del día 25 de noviembre que se implica con firmeza en el esfuerzo de ser parte y tomar parte de la lucha contra la violencia de género animamos a los distintos colectivos a unirse a este consejo para formar un frente sólido que nos permita ver desde todas las ópticas la mejor forma de terminar con esta lacra social que necesita del trabajo coordinado de toda la sociedad consideramos de vital importancia que sea visible el rechazo de la sociedad ante estas situaciones de violencia notar que la sociedad no está donde estaba que se ha incrementado la sensibilización y el rechazo social al maltrato no podemos caer en el error de pensar que todo lo que se hace no sirve porque el número de víctimas mortales sigue siendo muy alto sino que consideramos que todos los esfuerzos que se hacen suman hacen reflexionar remueven sensibilidades aportan en la creación de una sociedad más justa y más igualitaria somos conscientes de que el problema persiste creemos que hay que seguir trabajando desde muchos frentes distintos entre los que destacamos que la prevención y la protección se mantenga y no retroceda por lo que pedimos que los cambios políticos y recortes no afecten a las garantías ofrecidas a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas que se continúe dando a conocer los recursos existentes para apoyar e informar a las mujeres que están pasando por este proceso abogando por la denuncia ante cualquier maltrato que se apueste por la colaboración ciudadana hombres y mujeres implicando a alguien más cada día cada persona informada e insensibilizada tiene un efecto multiplicador y juega un papel muy importante en la erradicación de la violencia de género que seamos conscientes de que cuanto más se trabajen en la educación en la infancia y la adolescencia estos conceptos sobre la violencia más protegidos estarán nuestros hijos e hijas y les estaremos dando un valor añadido para su futuro más seguridad y autonomía para establecer unas relaciones afectivas más saludables igualitarias y satisfactorias para chicos y chicas estamos hablando de un problema estructural y complejo que no se resolverá a corto plazo pero tenemos el convencimiento de que estamos avanzando por lo que queremos decirles a todas las personas que cada una desde su posición puede contribuir a erradicar la violencia de género porque todos y todas en conjunto podemos hacerlo todo es humano y por último enviar un mensaje a las mujeres de hoy que hoy en día están siendo víctimas de violencia hoy levantamos la voz en su nombre quienes tenemos fuerza para hacerlo nos corresponde sensibilizar y trabajar cada día predicando como el ejemplo por una sociedad más justa e igualitaria en la que ninguna mujer ni sus hijas e hijos tengan que vivir bajo el miedo a los golpes y a las palabras y gestos que denigran y destruyen la dignidad humana forman parte del consejo las siguientes asociaciones o entidades grupos políticos municipales de IU PSOE CP y FAC secretarías de igualdad de comisiones obreras UGT y USO asociación de mujeres Dulce Chacón asociación de mujeres con tiempo propio asociación de mujeres Tadea asociación de mujeres para la reinserción laboral y surtir asociación de mujeres de apoyo a la lactancia materna a mamantar asociación vecinal de la braña asociación vecinal de pillerno asociación de jubilados y pensionistas del carvallo de la braña asociación vecinal de Santa María del Mar y Fundación Secretaria de UGT ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad Bien, siguiente punto resoluciones dar cuenta ¿Partido Popular alguna? ¿Foro? ¿EPSOE? Sí Sí, sí El micro por favor 153 Sí, dígame La factura 23.11 y 23.12 ¿Qué página es? No está paginada con el número 153 Sí, arriba arriba ¿Arriba? ¿Tienen un numerador? A ver, espera la página la 15 15 Sí, dígame Vamos a ver en el último pleno del mes de agosto desde el grupo municipal preguntamos a la alcaldesa sobre lo que costaba al ayuntamiento la retransmisión la retransmisión de los plenos y las entrevistas que habitualmente hacía la alcaldesa en este medio de Tel Avilés nos comenta que era un contrato que se tenía con Croma y que literalmente nos contesta que como regalo a ese contrato que se tenía con esta con esta productora los plenos se retransmitían gratis entonces la pregunta es como si los plenos se retransmiten gratis nos pasan dos facturas del mes de agosto con un importe de 1180 euros y otra factura del mes de julio de 1180 euros en el que el cómputo de esa factura es la grabación de los plenos municipales es muy fácil porque se terminó el contrato que se tenía con la productora a través de los fondos FEDER para la promoción de los fondos FEDER de Arnao y demás y hemos cambiado el contrato para la grabación de los plenos a cargo de la partida normal del ayuntamiento con lo cual quiere decirse que si se pagan con las facturas normales del ayuntamiento que es publicidad y propaganda el resto de los grupos políticos de la oposición podremos tener el derecho también a réplica no solamente a la retransmisión del pleno sino a las entrevistas que de forma habitual la alcaldesa hace la retransmisión del pleno la réplica la da usted aquí y me la da exactamente y como ve usted es grabación de plenos hablo de las entrevistas no entiendo si vamos a ver usted en agosto nos dice que son gratis las facturas y resulta que en agosto nos pasa una factura por ese precio pero usted se estaba preguntando en el pleno de agosto por facturas de meses anteriores porque las resoluciones como usted ve estamos en noviembre y viene la factura de agosto usted el mes pasado me preguntaba por otras facturas de otros meses con lo cual la señora alcaldesa cuando da una contestación en el pleno no tiene conciencia de la facturación que se está pasando en el ayuntamiento en ese momento yo contesto lo que usted me pregunta es una factura de esta fecha yo le contesto sobre la factura de esta fecha igual que le hice en el pleno anterior insisto y quiero que quede claro en el pleno que me parece que la utilización de los medios municipales en el pago de las facturas deben ser utilizados no con fines partidistas sino para lo que está hecho que es si son para los fondos FEDER y la retransmisión de la mina de Arnau que se haga para eso y si no es para eso lógicamente al salir de los de los de los fondos municipales puedan utilizarse no solamente el gobierno sino también el resto de los grupos de la oposición sobre todo para tener igualdad y sobre todo tener capacidad de réplica Mire señora Rosel ese es su punto de vista ustedes aquí no han permitido que haya un periodista para transmitir la información de lo que hace el gobierno municipal a sus vecinos y también ahora quieren controlar que el gobierno explique sus posturas y explique su política al ciudadano me parece que bueno poco falta para que saquemos la tijera y nombremos un comité censor yo le recuerdo llevo más tiempo porque usted aquí en este ayuntamiento y se lo digo pleno tras pleno los anteriores gobiernos del partido popular tenían un contrato semejante y era para divulgar la información del gobierno la oposición tampoco salíamos y tenían periodista tenían las dos cosas y tenían una revista municipal como ayuntamiento que sacaban en la que solo salía la información del gobierno no salían las posturas de los otros grupos de la oposición entonces yo no comprendo como cuando gobiernan ustedes les vale de una manera y cuando están en la oposición ya no vale lo que servía antes creo que la coherencia hay que tenerla siempre y yo no le impido salir en Teleavilés pero esto es un contrato con una promotora que hace el gobierno no periodista no contrato y aquí ponemos la mordaza al gobierno que el gobierno no se comunique y no explique sus decisiones al vecino bueno pues lo que le digo poco falta para que saquen la tijera es su opinión ¿de acuerdo? pero no la mía más resoluciones no, no, no mire ahora en control de hojanos de gobierno le doy la palabra es que estamos en resoluciones ahora mismo si pasamos al siguiente punto le doy la palabra ya no hay más resoluciones pues ruegos y preguntas señor Quiñones bueno voy a insistir en lo que llevamos insistiendo varios plenos y que ahora ha sacado a colación el partido el partido socialista y se han hecho unas apreciaciones ahí sobre los supuestos similitudes con el comportamiento del partido popular primero niego la mayor el partido popular no se comportaba así segundo niego que el partido popular tuviera un jefe de prensa al servicio de la alcaldía así denominado como tenía usted en la anterior legislatura con un coste de casi 60.000 euros para el ayuntamiento el partido popular tenía un periodista a tiempo parcial para la corporación y además con un coste de 18.000 euros al año por supuesto el partido popular no se comportaba de esta manera financiando con dinero público y censurando a la oposición usted tiene que explicarse claro que tiene que explicarse pero los demás también cuando se paga con dinero público por supuesto el partido popular no pagó de forma irregular a un medio de comunicación que no tiene evidentemente la culpa con unos fondos FEDER para una supuesta promoción de la mina de Arnau que no se hizo en esa cuantía y además pagado con dinero público censuró al resto de los grupos como usted ha hecho y si eso lo hubiera hecho que no lo hizo estaría mal y si usted fuera demócrata en ese sentido corregiría esa situación y no permitiría que pagándose con dinero público el resto de partidos de la oposición no pudiéramos replicarle a usted que constantemente nos critica nos descalifica y a veces nos insulta en ese medio de comunicación sin que nosotros tengamos derecho a réplica cuando estamos pagando entre todos los ciudadanos de Castrillón esa información municipal vamos es una cuestión totalmente impresentable vístala como la vista bien yo creo que impresentable es su intervención en primer lugar usted no estaba aquí en esos gobiernos ¿vale? yo sí ¿vale? del Partido Popular yo sí por lo tanto no niegue lo que no presenció ¿de acuerdo? porque yo solo doy fe de lo que veo no de lo que me cuentan ¿vale? ustedes tenían un periodista al servicio del gobierno la oposición no mandábamos notas de prensa ni ese periodista nos hacía notas de prensa como es en todos los sitios mire el otro día salía una foto de la alcaldesa de Avilés presentando su gabinete de comunicación a los medios cinco personas ¿eh? y gracias a esa dedicación exclusiva porque usted dice lo que cobra yo se lo puedo decir dos mil seiscientos euros al mes veinticuatro horas de disposición saliendo de aquí a las nueve de la noche hizo que fondos FEDER consiguiéramos pero aparte se hablara en todos los medios y en todos los países y lo llevó y eso creo que quedó muy claro en las jornadas mineras ustedes van a la miseria es decir es que la alcaldesa sí saca ustedes no van más allá de la promoción del municipio y de contar las cosas que se están haciendo que le puede parecer bien que le puede parecer mal pero es lo que hacen todos los gobiernos tienen un medio de prensa para comunicar a los vecinos cuál es su labor de gobierno jamás ni Izquierda Unida ni los no adscritos ni las personas que estaban en aquella corporación pudieron utilizar ese periodista que tenían ustedes como Partido Popular vale un periodista que llegaba aquí a las dos y media y a las tres estaba fuera y que cobraba el dinero que cobraba porque además estaba contratado a media jornada media jornada la jornada normal en este ayuntamiento son siete horas por lo tanto media jornada en tres horas y media cosa que claro difícilmente podía hacer porque este era su quinto empleo ¿eh? este era su quinto empleo por lo tanto difícilmente a no ser que no durmiera esa persona y compartía despacho además con uno de los funcionarios por lo tanto sabemos muy bien que en el ayuntamiento estaba media hora para sacar la nota correspondiente del gobierno en el momento en que se lo dijese o sea que no me cuenta esto nada y había un contrato y si quiere puede pedir las facturas en intervención con Telehabilés que de aquella existía Telehabilés que se pagaba más o menos lo que ahora hemos hecho nosotros para retransmitir plenos y hacer entrevistas al gobierno y sacar el gobierno la información que creyera oportuna como hacen ustedes allá donde gobiernan también como hace el PSOE como hace el foro porque es lo normal lo raro y lo mezquino es aquí en este municipio séptimo municipio de Asturias y no se puede tener un periodista para que facilite no porque así bueno con trabajar los concejales tenemos bastante por lo tanto los periodistas están en su despacho y habla la oposición y desde hace un tiempo se nota bastante Castrillón en lugar de salir con noticias positivas de lo que se está haciendo pues es lo contrario las riñas entre los grupos etcétera etcétera eso es lo que interesa mostrar al ciudadano no no lo que quiere el gobierno es mostrar lo que se hace y por qué se hace con todo el derecho legítimo del mundo y le recuerdo que si usted dice que ese contrato era ilegal de fondos FEDER vaya usted al juzgado porque esas facturas están auditadas por FEDER y con su visto bueno más preguntas señor Casares buenas tardes me van a permitir primero hacer un brevísimo recorte histórico con con el único fin de entender un poquito más el ruego al que me voy a hacer referencia empiezo diciendo que a partir del curso escolar en 1893-94 la Universidad de Oviedo se inició en la andadura de las colonias escolares en su distrito tanto de carácter costero en Salinas como de montaña en Pajares bajo la tutela de diversos profesores de la universidad en la primavera de 1894 se funda la Junta de Colonias Escolares y la colonia escolar universitaria de Salinas por ser de carácter marítimo fue la tercera en funcionar a nivel estatal perdurando su actuación hasta 1984 el edificio de la colonia de Salinas es propiedad de la Universidad de Oviedo hasta finales de los años 50 del pasado siglo acogió colonias escolares después estuvo abandonado durante años a principios de los años 90 del siglo XX parte del inmueble fue cedido a la cofradía Buena Mesa de la Mar para sede del Museo de Anclas Philippe Cousteau la entidad rehabilitó el ala norte del edificio y queda por arreglar el ala sur de la colonia para lo que desde hace años tanto el ayuntamiento como los vecinos de Salinas reclaman su uso público el edificio de la colonia de Salinas se construyó hace algo más de 100 años y fue gestionada por las juntas de colonias escolares vinculadas al programa de extensión universitaria hace unos años el entonces rector de la universidad de Oviedo el señor Juan Vázquez decía textualmente en la sociedad actual las juntas de colonias escolares ya no son necesarias y por ello nos planteamos crear una cátedra de estudios iberoamericanos con sede en la colonia de Salinas en esta iniciativa participará el centro universitario de Avilés el ayuntamiento de Castrillón y la cofradía de la buena mesa de la mar en aquel mismo momento año 2008 la señora alcaldesa de Castrillón aseguraba que se llevaba unos meses trabajando con la universidad para llevar a cabo esa iniciativa no creo que ningún miembro de la corporación actual de este ayuntamiento de Castrillón pueda no apoyar esta declaración de buenas intenciones pero desde estas declaraciones han pasado ya tres años y no solo no consta ningún tipo de progreso sino más bien si me consta personalmente el caótico y prácticamente derruido estado de este emblemático edificio por ello la pregunta es directa ¿se está haciendo algo realmente al respecto? y nuestro ruego es claro y creemos compartido por todos los grupos políticos de esta corporación instar al ayuntamiento de Castrillón con la señora concejala de cultura y la señora alcaldesa al frente para dirigirse de forma urgente porque la situación así lo requiere al rectorado de la Universidad de Oviedo y a la Consejería de Educación del Principado para realizar las obras oportunas que eviten el derrumbe de este ala de la colonia de Salinas muchas gracias bueno mire el estado caótico y derruido estamos de acuerdo la cofradía también tiene sus obligaciones ahí y sobre todo cuando además se le está permitiendo continuar en esa sede después de haberse terminado el convenio hace ya unos años con la universidad y máxime como dice el propio rector cuando encima se permiten el lujo de alquilar para fiestas privadas o bodas y sacar un dinero sin invertir después nada en ese edificio eso también debe usted de saberlo y si señor se sigue trabajando yo hace poco he estado con el rector otra vez porque el borrador de convenio llegó aquí a venir pero luego hubo ciertos problemas con el tesorero de esa junta de colonias de acuerdo que estuvieron resolviendo y que él espera ahora poder retomar ese tema pero no para catedral de estudios iberoamericanos están barajando un uso universitario compartido también con el ayuntamiento a nivel cultural de acuerdo pero no vamos a imponer nosotros a la universidad que catedral tiene que poner ahí o que es lo que tiene que traer lo lógico será que el dueño de esa propiedad decida que es lo que podemos porque incluso se habló también aparte de de escuelas de verano o de alguna cátedra o demás de traer también pues fondos y donaciones de libros y de materiales que tiene la universidad y que no tiene donde tener en fin posibilidades son múltiples y hay muchas pero no le quepa la menor duda de que se sigue trabajando y si no se llevó a cabo fue por problemas internos allí no no de otro tipo ¿más preguntas? Sí, señor Cesario Ah, perdón señor Garrido me había pedido la palabra sí sí, sí es que no Verá, es que señora alcaldesa como este es el primer pleno que se celebra en este municipio después de las elecciones generales y estamos en ruegos y preguntas a mí me le pediría un ruego es que me dejara durante unos minutos pues felicitar a nuestros vecinos por la participación y a los partidos políticos por los resultados bien, entonces desde el grupo municipal de Izquierda Unida felicitaríamos a todos los ciudadanos de Castellón por la alta participación que han tenido en estas elecciones generales y felicitamos como no al grupo popular por los resultados que han obtenido a nivel nacional han obtenido una victoria aplastante y han conseguido la confianza mayoritaria del pueblo español tanto a la a la cámara de congresos de los diputados como al Senado solo espero y deseo que esta confianza que han depositado el pueblo español en su organización pues en el transcurso de estos cuatro años que les corresponde gobernar no los defraula dicho esto y bajando ya al nivel de Castrillón tendrán que reconocer que en relación a las anteriores elecciones generales de hace cuatro años ustedes perdieron cerca de mil votos de las últimas elecciones generales a las de ahora y que como les decía en el último pleno que celebramos aquí en esta casa su candidatura tanto autonómica como su candidatura general sigue cosechando más votos y apoyos de los ciudadanos de Castrillón que la suya que la de su equipo es decir que los ciudadanos de Castrillón parece ser los ciudadanos del votante del Partido Popular parece ser que apoyan más aquellos candidatos que desconocen que son ajenos a Castrillón que a sus propios vecinos y que cabezan su candidato en cuanto a foro felicitarles también por el diputado que han conseguido en Asturias aunque han perdido una serie de votos importantes en toda Asturias y en Castrillón también como no puede ser de otra manera y decirles que están pilotando un globo que poco a poco se va deshinchando y que espero y que espero por el bien de los ciudadanos de Asturias que tengan la capacidad suficiente para poner los parches adecuados para que no peguen con el cuerpo en tierra al Partido Socialista Obrero Español felicitarle por los tres diputados que han obtenido en Asturias aunque han perdido votos en todas las circunscripciones de Asturias y en particular en Castrillón ya que han perdido prácticamente el 50% de su electorado sé que han recogido un fruto amargo en estas elecciones pero ese fruto amargo que han recogido yo creo que lo han cosechado muy bien durante los cuatro años que han estado gobernando espero que esta nueva cosecha que se avecina mis compañeros socialistas tengan la capacidad política suficiente para sembrar una nueva semilla regarla y cuidarla durante cuatro años y que dentro de cuatro años el fruto que consiga no sea tan amargo sino que sea un fruto dulce lo deseo por bien de ellos y por todos los trabajadores de este país Izquierda Unida crecimos de votos en toda España no nos vamos a felicitar a nosotros mismos por favor no pero decirles no 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 felicitarles yo creo que ya ya pero decirles que hemos obtenido pues un diputado afortunadamente que hemos conseguido yo creo que no procede y 800 votos más muchas gracias y perdón sí 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 señor Quiñones sí sí bueno el señor Garrido nunca da puntada sin hilo empieza felicitando y nos acaba acuchillando bueno yo sí que felicito ya que estamos de felicitaciones a los a los a los votantes en Castrillón porque tengo aquí los datos de toda la comarca y nosotros hemos ido en un municipio que más gente ha votado el 75,5% prácticamente de los electores por encima de todos los municipios de la comarca y por encima de la media de la media nacional luego algo también tendremos que ver modestamente todos los que participamos en política en la medida que tengamos que ver obviamente en unas elecciones nacionales nacionales y bueno evidentemente no le doy la palabra a usted hombre no se preocupe que no queda con ello dentro cada elección tiene su su porcentaje ¿no? y su explicación vuelve a insistir usted tiene mucho interés en que yo dimita tranquilo por favor ya reñía el señor no me armen un debate con este vale enhorabuena a todos y enhorabuena a los vecinos evidentemente no abrí yo este debate ni me metí yo con Izquierda Unida que por cierto antes de que se me olvide sí que le felicito sin un apéndice sí que le felicito porque recuperaron un diputado que no tenían en Asturias y han sacado 11 diputados a nivel nacional y no voy a poner ningún calificativo le felicito es simplemente respecto a nuestra a estar muy interesado en que yo dimita por esa diferencia de votos en que hay en las municipales y las regionales evidentemente no se preocupe ya dimitiré o me retiraré no tengo ningún ningún afán de perpetuarme como bien sabe como bien sabe no se preocupe señor Quiñones retirar nos vamos a retirar todos aquí no vamos a quedar como bien sabe no tengo especial interés en continuar permanentemente en política ni mucho menos pero no me va a marcar usted los tiempos ya me lo marcarán los electores y los compañeros ya le dije la otra vez que en Castrillón el partido popular en las municipales sacó uno de los más brillantes resultados de toda Asturias de los más brillantes resultados de toda Asturias pero ya le insisto que usted me da mucho protagonismo más del que yo creo que tengo creo que tuvo mucho más que ver en la bajada de votos nuestra actuación que ya digo que fue de las más brillantes de Asturias en porcentaje de votos del partido popular en las municipales que la irrupción de un partido que competía en el espacio de centro derecha como es el foro creo que como no se engaña a nadie creo que todo el mundo lo tiene claro por mucho que insista que yo soy el culpable de ese supuesto mal resultado yo tendré la culpabilidad que encabezar la lista que tengo pero es evidente y solo hay que analizar el resto de Asturias para ver que esa es la causa común y que si hablamos de especificidades habría que hablar en Castrillón para destacarnos lo bien que nos comportamos porque estuvimos claramente por encima de foro en dos concejales en mil y pico votos y sacamos dos mil votos más fíjese usted la candidatura municipal sacó dos mil votos más que la regional en esa fíjate si valoraba la gente nuestro trabajo que en las elecciones municipales y regionales sacamos dos mil votos más las municipales que las regionales o sea que yo no saco pecho ya voy a acabar y además como bien sabe usted estuvimos a 75 votos de quitarles a ustedes el octavo concejal y empatar a siete concejales y mirando la composición es posible que la alcaldía hubiera dado un vuelco entonces no saque pecho tranquilo cada elección hay que compararla con su elección con las nacionales con las nacionales las regionales con las regionales y no tratar de dar razones de lo que todo el mundo lo ve lo ve todo el mundo yo le felicito a usted y felicito a todos porque al fin y al cabo unos con mejores y otros peores resultados el que se presenta a unas elecciones ya tiene un mérito para mí que es presentarse a un juicio a un juicio popular y ya le digo especialmente a ustedes les felicito por haber recuperado un diputado por Asturias y por sacado a once concejales y además no voy a poner ninguna crítica añadida que podría poner a nivel general a nivel regional a nivel local no les felicito y punto señora Rosel es que la había pedido primero luego le doy a usted es una apreciación nada más para contestar al portavoz de Cierra Unida y decirle que verdaderamente se aplique lo que acaba de comentar con respecto a lo que ha dicho en general de lo que los ciudadanos quieren y por qué sitúan a cada uno en un sitio determinado yo creo que aunque dentro del partido socialista tenemos la la opción porque es donde nos han puesto los ciudadanos de estar en la oposición desde luego vamos a tener una transición tranquila en el partido socialista y repuesto podremos estar en la oposición un tiempo podremos llegar simplemente al gobierno en otro tiempo pero desde luego lo que está claro es que aunque Izquierda Unida haya subido ahora nunca han tenido una responsabilidad importante las instituciones públicas porque sencillamente yo creo que los ciudadanos los consideran insignificantes o insuficientes yo creo que para tal no hace falta ofender y quizás a lo mejor esa soberbia en ese discurso hacia la otra parte de la izquierda es la que le ha traído las consecuencias que les ha traído y efectivamente el ciudadano pone cada uno en su sitio esta es una institución pública que yo sepa y gobierna Izquierda Unida en el Principado ha gobernado y co-gobernado más bien ¿de acuerdo? a lo mejor esa soberbia tienen que dejarla en un cajón y empezar a aplicar la sencillez y buscar los puntos de encuentro y recuperar la izquierda a lo mejor por eso están ustedes con tres concejales y nosotros con ocho bien no voy a entrar en más yo los felicito pero sobre todo felicito a la ciudadanía de Castrillón por su participación y por su comportamiento durante esa jornada que ha sido perfecto y ejemplar nada más no tengo nada más que decir señor Cesario dos ruegos y una pregunta la verdad que de haber sabido que este iba a ser el final hubiera preferido antes hacer los ruegos y la pregunta no pero puede hacerlo no 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 sí pero quiero decir que como hubo un momento de distensión por decirte de alguna manera y que nos llevó a la sonrisa lo que inicialmente era un pullazo pues me parece que volver a retomar con cierta seriedad el pleno pues hubiera sido mejor terminar con lo otro pero bueno voy allá el primer ruego surgió sobre la marcha como consecuencia de la pregunta que planteó a la resolución a esa resolución de alcaldía el PSOE empezaron hablando la de televisión y usted rápidamente como tiene por norma echa la culpa al PP por supuesto estarnar cualquier día y además pasamos a hablar del periodista sé que le hizo mucho daño que le quitaran al periodista puesto que nos lo está pasando por las narices cada tres cuartos de hora pero dicho esto no, no, no perdone, perdone sé que me hizo mucho daño usted toma ves toman las cosas y las decisiones de forma personal yo digo que hace daño al ayuntamiento de Castrillón yo de forma personal sí, como a mí y me hace daño a mí no señor yo Ángela Ballina vivo igual con y sin periodista vale el tema se estaba hablando de televisión luego al público silencio y respeto cuando los demás se están hablando el tema por el que habían preguntado era por la televisión una pregunta muy concreta por dos facturas concretas y habría que haber hablado de eso de lo que se le preguntó por eso le ruego no desvíe como tiene por norma eso es el ruego y que vayamos a lo que tenemos que ir preguntan por dos facturas de televisión contéstese ¿se está pagando la televisión con los impuestos de todos los ciudadanos? sí pues si se está pagando con todos todos tenemos derecho a participar y olvídeme de lo que hizo aquí Pepelón o Lucero del Alba ruego o pregunta señor cesario ruego o pregunta ruego nada más por eso no necesito contestación ruego no no la contestación se la doy después ah bueno claro como tiene por norma hombre por supuesto no va a cerrar usted el debate aquí nunca hay nada personal no no claro exactamente ruego o pregunta preguntan por la televisión conteste de la televisión y no me hable del sexo oiga de lo que conteste lo decidiré yo de acuerdo no me de órdenes de lo que tengo que si vamos a hacer lo mismo todos señor cesario esto es un guirica señor cesario si cada uno ruego o pregunta ruego por eso no necesito contestación ya lo hizo ya le contestaré más ruegos me había pedido la palabra sí voy venga ese había surgido según la por la marcha que llevaba el pleno y además con grándulos recordando lo formulé segundo ruego el representante municipal en la asamblea de Sogesa el señor Quiñones al no haberse reunido hasta la fecha con carácter ordinario el órgano este de Sogesa preguntó extraoficialmente a responsables del organismo sobre su disposición para desarrollar el polígono industrial del entorno del aeropuerto obteniendo una respuesta evasiva e inconcreta usted misma tildó de muy importante para el municipio esta instalación lo es y de gran urgencia hasta el extremo de que lo trajo como propuesta deprisa y corriendo al último pleno del mandato anterior después de haber pasado cuatro años sin preocuparse de ello nuestro grupo sigue considerando la propuesta de gran importancia y urgencia y por ello rogamos a la señora alcaldesa se dirija oficialmente por escrito lo antes posible a Sogepsa para que también por escrito comunique a este ayuntamiento se aceptan desarrollar el polígono industrial del aeropuerto y que plazo se estima de no tener una respuesta positiva y aceptable deberíamos optar por otras alternativas que propondremos para su estudio ruego yo la verdad no se si estamos en el mundo al revés o que es lo que pasa ustedes le quitan la representación al gobierno en Sogepsa y resulta que el miembro de la asamblea de Sogepsa como tal tendrá que hacer ese ruego por escrito y por tal es el representante de Castrillón en Sogepsa si resulta que usted se lleva la representación y yo luego tengo que hacer las gestiones pues ¿me lo pueden explicar? Sí, se lo puedo Pues no, miren no tiene explicación porque entonces ¿para qué quieren la representación? Si no me deja explicarlo puedo contestar yo se lo explico Señor Casado lleva todo el pleno interrumpiendo hablando haciendo gestos si no está conforme coja la puerta y salga y si está aquí dentro guarde respeto ¿de acuerdo? Señor Casares si necesita un ratín para seguir riéndose yo se lo doy paro no hay ningún problema ¿de acuerdo? pero mientras los demás estamos hablando le rogaría que tuviera respeto porque es que yo parece que lo único que están en posesión de la verdad absoluta son ustedes lo que digan los demás como no es lo que ustedes piensan a reírse a tal mal talante y mala educación mal talante y mala educación nos gastamos y les recuerdo que quien tiene la mayoría es el señor Rajoy no el señor Quiñones como para venir sobrados yo no me río cuando usted interviene le escuché su ruego un ruego con una historia larga delante cuando terminó le contesté ¿no? pues yo espero que usted haga lo mismo yo le digo hay un representante del ayuntamiento de Castrillón en Sojebsa y es quien tiene que representar e interesarse por los asuntos municipales es como si el señor Tamargo que está en el foro me viene a decir que vaya yo que está en el puerto que vaya yo al puerto a gestionarnos entonces ¿para qué está usted en el consejo del puerto? mire yo este tema lo trataré con el presidente cuando me dé la cita y me reciba que es con quien tengo que tratarlo y mientras cada uno que ha cogido un cargo que cumpla con los deberes de ese cargo cuando haya la asamblea general con carácter ordinario pregunte y si no usted como miembro de esa asamblea haga usted una carta al presidente del consejo preguntándole en nombre de Castrillón y como representante de Castrillón en Sogepsa que ocurre con este tema yo soy la alcaldesa le encargo a usted representante que pregunte para eso tengo los representantes para eso tiene Castrillón los representantes en los órganos yo le encargo aquí que usted haga una intervención en el consejo y se dirija por escrito antes de él para que coste para la próxima reunión de carácter ordinario que le conteste eso es lo que tiene que hacer como representante de Castrillón en Sogepsa yo no quiero reabrir este debate otra vez fue un ruego yo le contesto al ruego yo se lo hago a usted es usted es usted el representante lo hablamos fuera si quiere yo no tengo ningún problema no si yo no dudo que tal pero es que yo creo que no ha habido una asamblea general que fue la constitutiva que ustedes tomaron posesión y poco más le estoy diciendo que la siguiente cuando se convoque con carácter ordinario pero lo que debe de hacer es meter un escrito como consejero y como representante de Castrillón para que le conteste exigiendo que en la próxima le contesten o si quieren contestarle antes que lo hagan ya por escrito y tendremos constancia por escrito yo desde luego el tema lo voy a tratar con el presidente eso vamos sin la menor duda más ruegos más preguntas el contrato de con Aqualia la empresa del agua una vez firmado está plenamente vigente por ello igual está vigente el pliego de condiciones técnicas que rigen el mismo en el pleno de 28 de julio 2011 se aprobó la moción propuesta por foro PSOE y PP que amplía la comisión del seguimiento del agua entre representantes uno de cada uno de los grupos de oposición el acuerdo el acuerdo está recurrido por Izquierda Unida pero es plenamente vigente ya que tiene informe favorable del secretario general y los acuerdos legalmente tomados por el pleno son inmediatamente ejecutivos la cláusula tercera del pliego de condiciones técnicas fija las funciones que corresponden a la comisión de seguimiento del agua y precisa literalmente para el cumplimiento de estas funciones y las que se establezcan la comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al mes y extraordinariamente siempre que se considere conveniente a propuesta de su presidente insisto una vez al mes y con carácter extraordinario cuando lo decida la alcaldesa por consiguiente pregunto transcurridos cuatro meses desde la aprobación de la moción citada y más de un mes desde la firma del contrato con Acualia va a convocar la comisión de control y seguimiento del servicio de agua a partir de ahora con carácter mensual según estupula el precitado pliego de condiciones técnicas y tal y como democráticamente establecido este pleno ha aprobado este pleno hago la constancia de que además es para que alguna intervención no pueda despeje dudas hago constar que en esa comisión ninguno de los componentes de ella ninguno gobierno ni oposición cobra ni un euro lo digo para que se vea que efectivamente la disposición es a tener un órgano donde se debata todo el tema que está ocurriendo con el agua porque así lo hemos decidido democráticamente en este pleno y porque así lo dicen los pliegos de prescripciones técnicas por lo tanto debe de reunirse y pedimos una vez más que se reúna mire no sé para qué hago las comisiones y para qué insisten tanto en las comisiones esa misma pregunta me la hizo usted en la comisión y le contesté vale el informe del secretario municipal para darles cabida a ustedes curiosamente por eso está recurrido porque también hay un informe del abogado municipal y otros informes de gente que sabe también en la casa dice que es todo lo contrario eso el informe del secretario municipal para darles a ustedes cabida decía que tenía el carácter de una comisión informativa está por escrito está en su informe está en su informe vale bien si es una comisión informativa no se está guardando la proporción de las comisiones informativas vale porque Izquierda Unida en las comisiones informativas tiene tres representantes creo que son dos dos y dos no uno y dos por lo tanto no se guarda la proporción no sé cómo el secretario va a explicar esto y luego lo que dice la ley es que las comisiones informativas sean especiales extraordinarias ordinarias se componen única y exclusivamente de miembros de la corporación la comisión del agua el origen es el contrato jurídico y viene muy explicada allí quién la compone y están representantes del gobierno que competen a sus áreas este tema técnicos municipales que no están en las comisiones nada más que cuando se les llama a explicar pero que no son miembros de las comisiones y representantes de la empresa vaya comisión informativa vaya comisión informativa bien pues será el juez y no me diga porque yo ya el otro día me callé pero ya me parece excesivo es que la mayoría lo hemos decidido y lo hemos votado señores usted puede decidir mañana en este pleno y sale con sus 13 votos que se eche a los inmigrantes de Castrillón y como lo han aprobado y como es mayoría que pasa que es legal y la alcaldía tiene que hacerlo usted confunde el número de votos y lo que ustedes desaprueban con lo que es la legalidad con lo que es la legalidad de los temas usted mañana me plantea una moción y los demás lo secundan de que se expulse pues eso a los inmigrantes o a los gitanos o a quien quieran ustedes de Castrillón o que se haga cualquier otra barbaridad y como está aprobado en el pleno pues yo tengo obligación de cumplirlo mire por favor ya está bien más preguntas no no ya me ha hecho la pregunta ya me ha hecho el ruego ya está le he dado la palabra le he dado la palabra se levanta la sesión si hay alguna señor cesario señor cesario señor cesario señor salga del salón de plenos por favor salga salga por favor y los insultos aprenda usted educación que además fue maestro váyase váyase ya está bien Ramón ya está bien Ramón espectáculo no tienes vergüenza insultando sigue Ramón sigue sigue Ramón sigue 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 que ayer disteis poco espectáculo no miedo también seguir seguir sigue si si no y si no no te no te confundas que ya te pasaste bastante de no tienes esta casa vuelva a la escuela no no v yo no se no Dodi no 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 Gracias.